¿Cómo empezamos a comenzar un negocio pequeño? Y comenzamos con una tienda de ropa usada, porque era para lo que nos alcanzaba. Entre maniquí, percha, etc. no podíamos costear una tienda de ropa nueva. Mi mamá en ese tiempo sí la tenía y yo sabía que no podía con ese capital que había en ese tiempo, o nosotros en ese tiempo teníamos, ¿verdad? Creo que nuestro primer paso fue depositar todo, todo, todo a Dios. O sea, nosotros desde que empezamos, desde que iniciamos, nuestro primer gran paso fue dar con dólares todas las costas en la mano de Dios. Y hasta el día de hoy, o sea, es lo que hemos hecho hacer. Siempre, cuando hacemos, donde hemos escalado, o las cosas que hemos logrado, o sea, le hemos dado la gracia a Dios y la gloria a Dios, porque es el que nos ha dado la sabiduría para llegar hasta donde estamos hoy en día. Manejamos en los Estados Unidos, nosotros compramos de todo. Compramos Tommy, compramos Levi, ropa para dama, vamos y traemos ropa americana, blusitas que estén, ropa que sea en lo último, la última tendencia que estén a la moda. Por lo menos ahorita acabamos de venir de Los Ángeles, traemos muchas cositas así con perlas, que está bastante de moda, para ahorita lo que es verano, trajes de baño. Traemos muchas cosas bonitas para dama, tanto para dama, caballero y niño. Manejamos muchas otras marcas, aquí también manejamos marcas de Panamá, no solamente los Estados Unidos. Y la tienda te da muchas opciones, no solo tenemos precios caros, sino también tenemos precios muy accesibles. Aquí encontrás una blusita entre 315 Córdobas hasta una blusa de 780 Córdobas. O sea, ahí van de todo. Blusitas nuevas, bonitas, que están sumamente a la moda y que a las muchachas pues les gusta bastante. Y aquí los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Un saludo de destino en segmento Nicaragua, tierra mía.